Bien, en esta parte de la clase vamos a resolver este problema. El turbo cargador de un motor de combustión interna, y esto es importante porque después de cuando veamos segunda ley, vamos a empezar a ver motores, ya que son máquinas que nos permiten generar energía. El turbo cargador de un motor de combustión interna consiste en una turbina y un compresor, y se puede hacer un zoom ahí, que serían estos dos equipos con los que nosotros ya hemos estado trabajando un poco en estas últimas clases. Los gases de escape caliente fluyen por la turbina para producir trabajo, y el trabajo que produce la turbina se usa como trabajo de entrada al compresor. La presión del aire ambiente se aumenta cuando fluye por el compresor antes de entrar a los cilindros del motor. Así, el propósito de un turbo cargador es aumentar la presión del aire de modo que entre más aire en el cilindro. En consecuencia, se puede quemar más combustible y el motor puede producir más potencia, o sea, se mejora la eficiencia del motor. Ahora, en un turbo cargador, los gases de escape entran a la turbina a 400 grados Celsius, que va a ser nuestro problema a resolver. Los tubos, los gases de escape entran a 400 grados Celsius, y 120 kilopascales a razón de 0,02 kilogramos por segundo, y aquí voy a anotar que el M punto es igual a 0,02 kilogramos por segundo, y salen a 350 grados Celsius. El aire entra al compresor a 50 grados Celsius y 100 kilopascales, y sale a razón de 130 kilopascales, perdón. El aire entra al compresor a 50 y 100 kilopascales y sale a 130 kilopascales a razón de 0,018 kilogramos por segundo. Si se fijan, aquí tenemos dos sistemas. Tenemos un sistema de gases de escape que está acá, y un sistema de aire que está acá en el compresor. Estos interactúan entre sí porque el trabajo que entrega la turbina lo recibe el compresor. El compresor aumenta la presión del aire con un efecto lateral. También aumenta la temperatura del aire, lo cual incrementa la posibilidad de que un motor de gasolina sufra cascabeleo. Y esto claramente es un mal funcionamiento del motor. Para evitar esto, se coloca un post-enfriador después del compresor para enfriar el aire caliente mediante aire ambiente antes de que entran los cilindros del motor. Se estima que el post-enfriador debe disminuir la temperatura del aire por debajo de los 80 grados Celsius si se quiere evitar el cascabeleo. El aire ambiente entra al post-enfriador a 30 grados Celsius y sale a 40 grados Celsius. Y aquí entonces tenemos en contacto dos sistemas. Un sistema aire que sale del compresor y un sistema aire que interactúa con el aire que sale del compresor para enfriarlo. Aquí tenemos hartos sistemas que tenemos que ser capaces de identificar y de saber cómo interactúa uno con el otro. Si se fijan, y lo voy a repetir, el sistema aire o gases de escape que atraviesan la turbina interactúa con este sistema aire que atraviesa el compresor a través del trabajo mecánico que se genera. En la turbina se genera un trabajo mecánico y ese trabajo mecánico, comillas, se ha recibido en el compresor. Y aquí luego de este aire que sale del compresor tiene que disminuir su temperatura y salir por acá a por lo menos 80 grados Celsius. Y ese va a interactuar con aire frío y con él va a tener un intercambio de calor. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien. Despreciando cualquier pérdida por fricción en la turbina y en el compresor, hidratando los gases de escape como aire, determine A, la temperatura del aire en la salida del compresor, y el flujo volumétrico mínimo de aire ambiente que se necesita para evitar el cascabeleo, o sea, este M punto de acá. ¿Ya? Y me imagino que esa temperatura de los gases de escape debiera ser, disculpenme un segundo, esa temperatura de los gases de escape debiera ser esta temperatura, esta temperatura acá, a la salida del compresor justamente. Bien. Vamos a considerar que todos estos sistemas van a trabajar en estado estacionario, y por lo tanto podemos plantear nuestro balance de energía dado por la primera ley. Vamos a asumir que en cada uno de estos sistemas la variación de energía cinética y de energía potencial van a ser aproximadamente cero. Vamos a considerar el aire como un gas ideal. ¿Qué nos va a permitir eso? Poder calcular la variación de entalpía como un M punto C sub P delta T. ¿Ya? En este caso, perdón, en este caso no vamos a trabajar con tablas de vapor, porque por lo general las tablas de vapor tienen que ver con turbinas que trabajan con vapor. En este caso, esta turbina trabaja con gases de escape o con aire. Y el aire lo podemos considerar un gas ideal y entonces no tenemos tablas de entalpías y por eso trabajamos con un M C sub P delta T. ¿Se entiende hasta ahí cómo vamos a trabajar en este caso? Bien, entonces vamos a plantear, tenemos la energía cinética, van a ser aproximadamente cero, la energía potencial también, la variación de energía potencial, perdón, va a ser aproximadamente cero también. Y vamos a asumir que tanto la turbina como el compresor van a funcionar con una eficiencia mecánica del 100%, es decir, toda la energía del sistema que genera el sistema es transferido a la turbina y no hay una eficiencia involucrada. ¿Ya? Bien, entonces vamos a, para este sistema turbina, vamos a plantear el balance de energía, Q punto menos W punto es igual a la suma de todos los flujos de salida de M punto por H, no voy a, en este momento no voy a incluir los términos de energía cinética y potencial porque ya sé que se van a hacer cero, menos la suma de M punto H. Pero sí voy a mantener este, el Q punto y el W punto porque, para hacer el siguiente análisis. Por lo general, nosotros sabemos que las turbinas y los compresores son equipos adiabáticos. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vamos a tener Q cero. Aquí vamos a tener Q punto igual cero, aquí vamos a tener Q punto igual cero, y en el posenfriador no va a haber un, aquí hay un intercambio de calor entre un sistema y otro. ¿Ya? Ese lo vamos a analizar después. Bien, y entonces, tanto en la turbina como en el compresor, vamos a tener menos W punto es igual, ambos tienen un flujo de alimentación y un flujo de salida, entonces en ambos casos vamos a tener un M punto por H out menos H in, o como yo les decía, asumiendo gas ideal, esto va a ser igual a un M punto, C sub P por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. Aquí, asumiendo que no hay cambios de fase. ¿Ya? Y eso va a ser igual a menos el trabajo. Vamos a partir con la turbina. ¿Cierto? ¿Qué necesitamos acá? Tenemos el M punto, es dato del enunciado, cero punto cero dos kilogramos por segundo. Lo que no tenemos es el C sub P. Entonces, en estas tablas de propiedades termodinámicas, hay una tabla, voy a tratar de ir a la primera página, hay una tabla con propiedades, calores específicos de gas ideal. ¿Ya? Entonces, esa es la tabla que nos va a servir. La tabla A2. No, esta no nos sirve porque está solo a 300 Kelvin. Aquí, calores específicos de gas ideal, de varios gases comunes, a diversas temperaturas. ¿Ya? Y aquí vamos a asumir aire, ¿cierto? Y esto está en Kelvin. Entonces, la turbina, me voy a devolver, la turbina trabaja, ingresa a 400 grados Celsius y sale a 350 grados Celsius. Esto tengo que transformarlo en grados Kelvin. 400 más 273 sería 673 Kelvin y sale a, si alguien tiene una calculadora a mano, yo no sé dónde dejé la mía, pero 350 grados Celsius serían 623 Kelvin. Ah, chica. Perdón. Ahí. 623 Kelvin. ¿Qué es lo que pasa? En realidad, el C sub P varía con la temperatura, pero ¿qué es lo que uno hace? Uno trabaja con un C sub P promedio. Y lo que vamos a hacer aquí es calcular el promedio entre la temperatura de entrada y de salida. Entonces, la temperatura promedio va a ser entre 673 y 623. Yo la calculé y me da 648 Kelvin. Y por lo tanto, considerando que son aproximaciones, voy a utilizar el C sub P para 650 Kelvin, que sería 1.063 kilojoules partido en kilogramos Kelvin. ¿Se entiende esa elección? C sub P, 1.063 kilojoules partido en kilogramos Kelvin. Y entonces calculamos este trabajo en la turbina como un M punto, que es 0.02 kilogramos por segundo, por el C sub P, que es 1.063 kilojoules partido en kilogramos Kelvin. Y el delta T, que va a ser... Esto debe ser salida menos entrada. 350 menos 400. Ojo que este delta T en grados Celsius es exactamente igual al delta T en Kelvin. Por eso no me voy a preocupar por hacer en realidad la resta en Kelvin. Ya, entonces, si ustedes hacen ese cálculo, debieran obtener... Si se fijan, la temperatura de salida es menor que la temperatura de entrada. Y entonces obtenemos lo que para nosotros tiene sentido de acuerdo a la convención que usamos de la primera ley de la termodinámica, que menos el trabajo de la turbina es igual a menos 1,063 kilowatts. ¿Sí? Recuerden que kilowatts es kiloyoules partido en segundo. Y entonces el trabajo de la turbina es positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo es realizado por el sistema aire sobre el eje de la turbina. Es el aire el que hace que se muevan los ejes móviles de la turbina. ¿Alguna duda está ahí? Profe, ¿por qué queda positivo el valor? ¿Por qué queda positivo el valor? Porque básicamente menos... Con menos me queda positivo en ambos lados. Por eso le puse más y más. Ah, ya, gracias. Sí, básicamente menos el trabajo de la turbina es igual a un valor negativo. Mami, 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 mami. Bien. Eso, con eso podemos calcular el trabajo de la turbina. Volvamos al enunciado, que en realidad nos pide la temperatura del aire de salida en el compresor. ¿Cómo podemos calcular ese aire de salida del compresor? Justamente utilizando esta expresión para la variación de entalpía. Si ustedes se fijan, y voy a volver hasta acá, si ustedes se fijan, el balance de energía en el compresor es básicamente el mismo que en la turbina. ¿Por qué? Porque el Q es cero, sabemos que la energía cinética y la potencial, las variaciones son cero, y entonces el trabajo en el compresor va a ser m punto c sub p por temperatura de salida menos la temperatura de entrada. ¿Ya? Y lo que nosotros sabemos es que el sistema de gases de escape asociado a la turbina está ligado al sistema aire del compresor a través del trabajo. Estos dos sistemas intercambian trabajo, por decirlo en términos sencillos. ¿Ya? Y entonces tenemos menos el trabajo del compresor va a ser igual a un m punto, que en este caso es aire, ¿Cierto? Por c sub p por la temperatura de salida menos la temperatura de entrada. ¿Y qué debiéramos tener en este caso? Como en el compresor es el equipo el que genera un cambio en el sistema, debiéramos tener un trabajo negativo. ¿Ya? Sí, trabajo realizado por el sistema es positivo, como en la turbina, trabajo realizado sobre el sistema es negativo, como en un compreso. Bien. ¿Y por qué es relevante eso? Porque eso nos permite no equivocarnos, porque aquí cuando tenemos signos y tenemos estos delta T, es muy fácil equivocarse. ¿Ya? Entonces, en este caso es menos el trabajo de compresión. Y sería la temperatura en un compresor en un compresor nosotros esperamos que la temperatura aumente. La temperatura de salida es mayor que la temperatura de entrada. ¿Ya? Y turbina compresor quiero usar una ecuación, déjenme pensar un poquitito. U menos W en un compresor en un compresor el trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema. Un compresor comprime el aire, entonces el trabajo se ha realizado sobre el sistema y ese trabajo es negativo. Y con ese signo negativo vamos a trabajar con un valor positivo. ¿Ya? Menos un trabajo de compresión que es negativo 1.001,063 kilowatts. ¿Cierto? Un trabajo realizado por el compresor es negativo porque es un trabajo realizado sobre el sistema y con eso nos queda un valor positivo. Va a ser igual a el flujo másico de aire. El flujo másico de aire no sé si ustedes tienen el dato por ahí el flujo másico de aire es este 0.018 kilogramos por segundo 0.018 kilogramos por segundo y aquí tenemos solamente el dato de la temperatura de entrada la temperatura de entrada es de 50 grados Celsius y por lo tanto vamos a utilizar 50 grados Celsius más 273 50 más 273 son 320 320 Kelvin asumiendo que en realidad el promedio entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida va a ser mayor a 320 Kelvin vamos a utilizar este C sub P para 350 ¿ya? y eso después uno lo puede corregir si en realidad el promedio está muy lejano de 350 uno puede darse un valor de la temperatura de salida sacar un promedio y con eso calcular ver que se supe es conveniente usar ¿ya? vamos a utilizar el 1,008 por 1,008 y ojo que estas unidades son kiloyoules partido en kilogramos Kelvin y por una temperatura de salida que va a estar en Kelvin menos una temperatura de entrada perdón que puede estar en grados Celsius o Kelvin porque en realidad y va a depender de la temperatura de entrada que yo utilice recuerden que un delta T en Kelvin es igual a un delta T en Celsius por lo tanto vamos a ocupar la temperatura de entrada en grados Celsius que es 50 grados Celsius y el delta T va a quedar en Kelvin se nos van los Kelvin se nos van los kilogramos y nos queda el resultado en kiloyoules partido en segundo y esta temperatura en grados Celsius y entonces recuerden menos comenos da más y si nosotros aquí podemos despejar esta temperatura de salida como la temperatura de entrada ¿cierto? más el trabajo del compresor partido en M punto de aire por C sub P ¿sí? y con eso la temperatura de salida sería 108,6 grados Celsius ¿alguna duda hasta acá? ¿sí? esto que está acá es sumamente relevante porque si no sabemos establecer correctamente el signo claramente vamos a obtener resultados muy distintos ¿ya? ¿ya? ¿alguna duda hasta acá? ¿ya? 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 bien pasemos entonces a ya tenemos la temperatura del aire de salida a la parte B el flujo volumétrico mínimo de aire que se necesita para evitar el castabeleo básicamente tenemos un post enfriador ¿cierto? un equipo aquí post enfriador post enfriador donde lo que ocurre es un intercambio de calor ¿ya? entre una corriente que la voy a anotar en verde una corriente de un aire de enfriamiento que ingresa a 30 grados celsius y sale a 40 grados celsius y este se pone en contacto con el aire lo voy a poner en azul con el aire que viene del compresor que ingresa ¿cierto? a la temperatura que acabamos de calcular de 108,6 grados celsius y sale o tiene que salir a por lo menos 80 grados celsius ¿ya? esa es la temperatura máxima por lo menos a 80 grados celsius tiene que salir este y por lo tanto tenemos que ver cuánta energía cuál es el flujo másico de este aire de enfriamiento voy a agregar aquí el m. m. de este aire que sale del compresor que era 0,018 y este m. punto de acá es lo que tenemos que calcular ¿qué es lo que va a pasar en en este sistema post enfriador? el calor cedido por el aire ¿cierto? en módulo absoluto va a ser igual al calor absorbido por el aire de enfriamiento ¿sí? eso es lo que ocurre en este sistema que está acá entonces básicamente vamos a tener que este calor cedido que lo voy a anotar en azul es un m. aire caliente por un c sub p de este aire caliente por un delta t que va a ser la temperatura y como yo quiero que esto sea positivo voy a anotar la temperatura de entrada del aire caliente menos la temperatura de salida del aire caliente porque así me aseguro que ese calor es positivo ¿ya? y el c sub p que voy a ocupar acá es el mismo que había ocupado hace un rato que era 1,008 ¿ya? y esto lo igualo al calor de el calor del sistema frío ¿ya? entonces esto va a ser un m. aire frío por un c sub p del aire frío que recuerden que el c sub p varía con la temperatura pero aquí nosotros ocupamos c sub p barras promedios entre las temperaturas de entrada y salida y por en este caso el aire va a entrar a mayor va a entrar a una menor temperatura que sale por lo tanto esta va a ser una temperatura de salida menos una temperatura de entrada ¿por qué? para asegurarme que estos calores van a ser positivos porque yo necesito esta condición que el valor absoluto del calor cedido es igual al valor absoluto del calor absorbido y aquí lo que estoy asumiendo es que este equipo está súper bien aislado y el único intercambio de calor es entre estos dos sistemas el sistema aire caliente y el sistema aire frío ¿ya? bien para el aire frío que está entre 30 y 40 grados celsius tendríamos que buscar el c sub p para 35 grados celsius o 35 más 273 308 kelvin y ocuparíamos este dato para 300 kelvin ya porque si se fijan varía poco con la temperatura o sea alrededor de 300 308 vamos a tener un valor muy cercano al 1.005 entonces voy a anotar acá el c sub p caliente es igual a 1.008 kilo yaule partido en kilogramos kelvin y el c sub p del frío va a ser 1.005 kilo yaule partido en kilogramos kelvin y lo que hago simplemente si se fijan todo es dato salvo por este número que está acá entonces el m punto del aire frío va a ser igual a m punto aire caliente por c sub p barra del aire caliente por la temperatura de entrada del aire caliente menos la temperatura de salida del aire caliente y todo eso dividido en el c sub p del fluido frío por la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío si y si ustedes reemplazan todos son datos conocidos el m punto aire 0.018 kilógramos por segundo el c sub p ahí teníamos para el frío y para el caliente y las temperaturas están todas en el diagrama ya y por lo tanto si hago ese cálculo el m punto del aire frío va a ser igual a 0.0 516 kilógramos por segundo ¿alguna duda está ahí? ya pero ojo porque aquí nos pedían el flujo volumétrico mínimo entonces ahí necesitamos dos cosas o un volumen específico ¿cierto? o o una densidad ¿cierto? masa por y ahí podríamos tener un flujo volumétrico y lo que vamos a hacer es considerando que esto es gas ideal vamos a calcular un volumen específico para el gas ideal estas son todas cosas que se supone que hemos ido aprendiendo durante el curso ¿cierto? el volumen específico de este gas ideal va a ser RT partido en T con R vamos a usar un R que está en unidades asociadas vamos a ocupar la presión en kilopascales ¿ya? entonces vamos a ocupar un R relacionado que va a ser 0,2 perdón 0,2 déjenme limpiar un poquito el iPad ya 0,2 87 kilo yaul partido en kilogramos Kelvin por la temperatura del gas a la salida que sería 30 grados Celsius ¿cierto? más 273 porque tiene que estar en Kelvin partido en la presión y aquí vamos a asumir que estamos trabajando una presión atmosférica y para simplificar el cálculo vamos a asumir que estamos trabajando con 100 kilopascales y esto está en Kelvin y si ustedes hacen el trabajo con las unidades que se los voy a dejar a ustedes van a tener que el volumen específico va a quedar en metros cúbicos partido en kilogramos hagan el 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 ajuste esas unidades recuerden que el kilo el pascal es newton partido en metro cuadrado ¿ya? y un newton es un kilogramo por metro partido en segundo cuadrado y y con eso ya estamos en unidades del sistema internacional y el kilo yaul o el yaul es newton por metro ¿ya? recuerden todos esos cambios de unidades y entonces el volumen específico va a ser 0,8696 metros cúbicos por kilogramos y con este volumen específico vamos a poder calcular el flujo volumétrico de aire como este flujo volumétrico de aire frío o del aire de enfriamiento va a ser igual al M punto de este aire por el volumen específico este volumen específico lo voy a anotar no quiero que se confunda con velocidad y lo voy a anotar como B grande ¿ya? pero es un volumen específico y esto va a ser 0,0516 kilogramos por segundo por el volumen específico que es 0,8696 metros cúbicos por kilogramos y entonces el flujo volumétrico de aire frío va a ser igual a 0,0449 metros cúbicos por segundo o recuerden que un metro cúbico equivale a mil litros sería igual a 44,9 litros por segundo ese sería el flujo mínimo de aire flujo volumétrico mínimo de aire que necesitamos para que los gases del compresor puedan enfriarse hasta por lo menos 80 grados celsius si yo ocupo un flujo volumétrico de aire un poco mayor entonces la temperatura que alcanzan los gases en el post enfriador podría ser menor alguna duda asumo que es que se o o o o o